Hola gente, ¿cómo están? Yo recién llegado a Liverpool, acá a mis espaldas está la Catedral de Liverpool y hoy inauguramos una nueva sección que se llama Correr para Conocer, como sabrán me gusta mucho correr y hoy vamos a recorrer Liverpool corriendo, todo lo que implica los sectores donde estuvieron los Beatles por afuera arrancando de acá desde la Catedral de Liverpool y la verdad que les pido disculpas si por ahí en algún momento me emociono porque soy un verdadero fanático, había estado antes en Liverpool pero solo un día y recorrí solamente la caverna y el museo ahora vamos a hacer la Penny Lane, la Strawberry Fields, así que bueno los invito a que puedan vivirlo y conocerlo conmigo Bueno, voy casi 2 kilómetros y este es el primer punto, el número 9 de Madrid Street, acá es donde vivió Ringo Starr toda su infancia y hay un dato, esto iba a ser demolido, lo salvó el ayuntamiento, así que aquí queda la casa donde vivió Ringo Starr que según tengo entendido era el de clase más baja de los 4, este es el barrio vamos a seguir bueno vamos ya casi 6 kilómetros y estamos entrando a Penny Lane ya me estoy empezando a emocionar, venía con la música al palo, vamos a ver que tal el lugar donde se inspiró Paul para hacer esa maravillosa canción bueno estamos en el cartel, este es el famoso cartel que cuando vino Paul con Carpool lo firmó, ya le voy a mostrar bien donde está la firma le pusieron un vidrio para que la gente no firme más de ese lado y pueda verse la firma de Paul pero se puede firmar igual acá en las paredes, ya voy a firmar yo también, les voy a mostrar mi firma muy emocionado de todo esto ahí podemos ver la firma de Sir Paul y bueno al lado de la firma de Paul voy a hacer la mía ahí está dejé mi marca en Penny Lane donde tantos habrán pasado, tantos fanáticos como yo, algunas bandas también la verdad que es increíble estar acá bueno no hay palabras para explicar lo que estoy sintiendo en estos momentos atrás mío está la iglesia de San Bernardo donde Paul dijo que fue muy especial porque se casó el hermano acá está el refugio del que habla la canción el refugio en el medio de la rotonda y acá tenemos donde era el banco ya le voy a firmar mejor, es donde era el banco ahora es un sanatorio y allá la peluquería que ya vamos a pasar, estoy muy emocionado de si creer hola, desculpe ¿qué te sientes en estos momentos? hay un momento en Penny Lane como el resto del mundo voy a ir en Penny Lane voy a ir en Penny Lane, voy a ir en Penny Lane voy a ir en Penny Lane, voy a ir en Penny Lane voy a ir en Penny Lane sí, voy a ir muchas gracias nos vemos bye bye ahora bueno bueno, le pregunté que sentía en ese momento que vino Paul con Carpool a cortarse el pelo y dijo que fue el mejor momento de Penny Lane desde que está ella la verdad que es increíble están todos los cuadros ahí, como dice la canción, digamos las fotos de la gente que se corta el pelo estoy muy emocionado como para seguir corriendo vamos a seguir a... que todavía falta pero bueno, esto fue Penny Lane, espero que les haya gustado a lo que pude, vamos a seguir bueno, voy un poco más de 11 kilómetros la verdad que hubo parte de la que me perdí un poquito por eso hice de más también estamos entrando al barrio donde vivía Paul McCartney ahora vamos a ir a la casa donde se crió toda su infancia y parte de la adolescencia también para ser más preciso, de los 11, 12 años hasta los 18, 19 así que bueno, les muestro un poco el barrio acá está el taxi decorado con los Beatles que te lleva a conocer bueno, estamos en el número 20 de Fortrin Road acá es la casa donde se crió prácticamente Paul en este barrio un barrio que queda muy cerca de Penny Lane y también de donde vamos a ir ahora que es donde vivía John ahí arriba, la ventana chica es el baño donde tocaba porque la acústica sonaba mejor se juntaban acá a tocar Paul con John los temas acá, entre otros temas sacaron She Love You Ya que está la historia de que el padre de Paul también era músico y cuando le presentan ese tema le dice She Love You Ya es muy el ya es muy inglés americano ¿por qué no le ponen yes? y bueno, al final no le hicieron caso y terminó siendo un éxito lo tocaron en la caverna y bueno, acá está les muestro un poco más de primer plano Falta decir que a esta casa se puede entrar te cobran un poco caro la entrada y son limitadas no sé ahora con el COVID pero se puede entrar de hecho, bueno Paul McCartney entró en ese video con Carpool que les recomiendo que lo vean entre otros temas en este barrio también compuso A Day in the Life un tema increíble contando lo que significaba un día en su vida en esta ciudad y bueno en este barrio en especial y entre otras cosas también acá vivía Paul con su madre Mother Mary que es la a la cual le dedica la canción Let it be y bueno ahí compuso esa letra tan famosa y que tanto nos emociona Bueno, a casi un kilómetro más de la casa de Paul aproximadamente se cruza un campo de golf y se llega a la casa de John otro lugar importantísimo en la historia de los Beatles la casa de la infancia de John Lennon acá vivía él con su tía Mimi vivía con la tía Mimi porque los padres se habían divorciado en ese momento no estaba bien visto de que se queda a vivir con la madre y a la tía Mimi no le gustaba mucho lo del tema de la música lo de que esté tocando la guitarra todo el tiempo entonces John se iba y tocaba donde vivimos en la casa de Paul que se juntaban en el baño a tocar bueno, acá está la casa les muestro y tiene una historia muy particular porque John Lennon perdió a su madre en esta esquina en la parada en la parada de bus que está ahí que ya la voy a enfocar la chocó un colectivo justo cuando él se iba a visitarla a su casa ella venía para acá visitarlo a él no se pudieron cruzar y en una historia muy triste cuando él era muy chico perdió a su mamá y le dedicó la canción Julia que es un tema tengo la piel de gallina porque me lo acuerdo y estar acá es es increíble escúchenlo la verdad que que te transporta a otro lugar ahora vamos a ir a Strawberry Fields que está muy cerquita de acá no hay palabras llevo ya casi 13 kilómetros y ya el viaje es inolvidable muy cerquita de la casa de Lennon está este lugar mítico que vamos a ver ahora también protagonizó una canción muy famosa de los Beatles que vamos a entrar a Strawberry Fields acá están mis espaldas la famosa reja vamos a parar para contarles un poco de qué se trata este mítico lugar acá estamos en Strawberry Fields muy cerquita de la casa de la infancia de Lennon es un lugar único la energía que tiene este lugar es no le puedo explicar con palabras acá están los árboles que no sé si eran los mismos porque el lugar fue demolido adentro había un orfanato de Lennon venía se trepaba los árboles y por ahí veía a los chicos jugar jugaba con ellos y de ahí nace esta canción bueno está el cartel acá que todos también firman ya vamos a firmar y tenemos la puerta es lo único original que quedó la puerta roja de Strawberry Fields la verdad que es increíble pensar que Lennon se inspiró en esto los Beatles sacaron tres discos entre el 66 y el 69 muchos de esos discos tienen inspiraciones acá es volver al origen entre esa canción está Penny Lane Strawberry Fields Julia Day in a Life son canciones que se inspiraron en este lugar en esta ciudad y son hoy un emblema de los cuatro de Liverpool es muy difícil de explicar con palabras lo que se siente acá estar en esta puerta es increíble bueno ahí dejamos mi firma bueno terminamos este recorrido en la escuela donde se conocieron Paul McCartney y John Lennon y atrás mío tengo la St. Paul Church que es la iglesia donde está inspirada Eleanor Rigby Paul McCartney nunca admitió que la canción fue escrita por la persona que está enterrada acá pero bueno sabemos porque está la tumba con su nombre y todo y esta es la iglesia en la cual se inspira la canción bueno estoy acá está el cementerio ya les voy a mostrar encontré la lápida del padre McKenzie y de la familia Rigby la verdad que increíble que Paul se haya inspirado aquí aunque nunca lo confirmó bueno sabemos ahí está la iglesia atrás mío bueno increíble la verdad que pasaron muchas cosas en estos 16 kilómetros que hicimos hasta acá muchas emociones escuchando música viviendo todo la Penny Lane la Strawberry Fields espero que ustedes lo hayan podido vivir un poco conmigo y bueno si les gustó dejen su me gusta suscríbanse al canal y de Harrison me faltó hablar algo la casa de Harrison está más lejos está muy cerca del John Lennons Airport que es el aeropuerto que le pusieron así por John es un barrio también parecido al de Ringo de lo que sería clase media baja acá en el Reino Unido pero bueno si les gustó pongan me gusta y comenten capaz que haga algo en Londres parecido sobre la historia de los Beatles y de otras bandas así que en los comentarios pongan qué bandas quieren y si quieren más de los Beatles seguramente hablaré de Harrison cuando lo haga en Londres si es que me lo piden que bueno espero que les haya gustado yo lo disfruto un montón y espero que ustedes también les mando un abrazo Beatlemaníaco muy grande